Se cumple un nuevo aniversario del crimen de la Loma, el cuádruple crimen de la Loma. El asesinato de cuatro mujeres, entre ellas una nena muy chiquita. Ustedes lo recuerdan, fue uno de los hechos más conmocionantes en la ciudad de La Plata. Se habló de celos, dos sospechosos, un solo imputado que había trabajado en la casa, el rol que ocuparon los medios de comunicación y el rol de la justicia. Todo eso en debate. Estas son imágenes y parte de lo que sucedió con el archivo de la Televisión Pública. Veo las marcas de sangre, veo las pisadas que hay hasta el cordón de una zapatilla, una sola persona, por lo menos lo que yo vi. El 26 de noviembre de 2011, en un PH de La Plata, Micaela Galle de 11 años, su mamá Bárbara Santos, su abuela Susana de Bartole y una amiga de la familia, Marisol Pereira, fueron encontradas asesinadas. Las habían matado a cuchilladas. En principio sería un problema de tipo pasional y posiblemente el resto de las víctimas para procurar su impunidad, ¿no es cierto? En un principio la justicia puso el foco en la pareja de Bárbara Osvaldo Martínez, apodado el Karateka, quien quedó detenido 24 horas después de la masacre. La causa hablaba de un cuadro de celopatía posesiva por parte del acusado sobre su pareja. De no ser Oscar Martínez estaríamos ante un homicidio cometido por una persona que ha entrado a una casa para matar a cuatro personas indiscriminadamente. Un mensaje enviado por Martínez a su novia fue incorporado como indicio en su contra. Allí la recriminaba. Otro sábado que me dejaste solo, me voy a acostar una vez más, ya no me vas a mandar mensajes. Otro indicio fue el testimonio de un remisero que aseguró haberlo visto en la casa de las víctimas la noche del crimen. Van a salir muchísimas circunstancias que van a demostrar justamente que Martínez no tiene nada que ver con el cuadruplo homicidio. Porque el ADN da que debajo de las uñas de las víctimas, siendo signo de defensa, es un elemento fundamental, existe el ADN de Quiroga. A medida que se fueron aportando evidencias, todo recayó sobre la hiena Quiroga, un obrero que había realizado trabajos en la casa. Las pericias determinaron que en la escena del crimen se hallaron 18 rastros de ADN suyos. Ante estas pruebas, Quiroga responsabilizó al karateka y aseguró que después de matarlas, lo había obligado a dejar su propio ADN. Esperemos que ahora se dignen a hablar, que es muy importante que Quiroga hable, uno de los responsables del ADN, y creo que, esperemos que hable. Y aquí tiene que salir la verdad, y castigar a los culpables, a aquellos que hicieron esta atrocidad. La investigación duró más de tres años. Osvaldo Martínez y Javier Quiroga llegaron al juicio como los dos únicos sospechosos de los crímenes. Se pronuncia el redicto condenatorio para la calle de Javier Quiroga, y el redicto absolutorio para... Finalmente, el 18 de julio de 2014, la justicia señaló a Quiroga como el único responsable de la masacre y lo condenó a prisión perpetua. En cambio, los jueces consideraron que no había pruebas suficientes para incriminar al karateka Martínez y lo absolvieron. ¡Hombre, ay, ostras! ¡Tres culanadas! ¡¿Quién carajo no defienden?!